Sal de tu pueblo ya Sal de tu pueblo ya Sal de tu pueblo ya Pa' que paguen los calles ya Déjate mal y coña El carboca no te va a aguantar Sal de tu pueblo ya Pa' que paguen los calles ya Déjate mal y coña El carboca no te va a aguantar Tenemos que exigir, tenemos que hacer Los manos, tres y gritos, sabes que hacer Págalo ya, págalo ya Porque la vida todavía llegará Págalo ya, págalo ya Porque la vida todavía llegará Ya, 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 ya Porque la vida todavía llegará Ya, 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 ya Ya, 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 ya Proye, la vida a tu mamá llegará Hoy en la beca todavía llegará Sal de tu pueblo ya, pa' que paguen los calles ya Deja de maquina, el caro de acá no te va a contar Sal de tu pueblo ya, pa' que paguen los calles ya Deja de maquina, el caro de acá no te va a contar Tenemos que exigir, tenemos que hacer, los palos traficen Sabes que hacer, tenemos que exigir, tenemos que hacer Los palos traficen, sabes que hacer Págalo ya, págalo ya, porque la beca todavía llegará Págalo ya, págalo ya, porque la beca todavía llegará Porque la pescatura ya no llegará Porque la pescatura ya no llegará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!